Ocean, Omar, Ocean, L.M.A.X. Yeah, man. Soy mi casa, Pablo. Bienvenido a mi casa, relajese, mami. Mi casa es su casa, si tú quieres te sacas. Solito la ropa y nos vamos a la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Momente en directo y te llevo a su manda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crope en un Northick, me hace un tandas. Bienvenido a mi casa, relajese, mami. Mi casa es su casa, si tú quieres te sacas. Todita la ropa y nos vamos a la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres nos vamos de vuelta a Caracas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crope en un Northick, me hace un tandas. Controkortet es maxat. Hafa drotting som chakmat. Grabba sate y me packa. Men om du vill, då vi satsar. Para dinero, dinero. Men du kommer primero. Con viejita y a luned. Cae cara a la secundet. Ya vi el deus que a pli mi muchacha. Bara de inge na na fotacha. Switch en vinte, mu soma vi axar. Ey, mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenida a mi casa. Relájese, mami. Mi casa es su casa. Si tú quieres te sacas. Todita la ropa y nos vamos a la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres nos vamos de vuelta a Caracas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Copa en un norte y me asentas. Andas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu sabor me arrebata. Tu sabor me mata. Me seduce, me enloquece. Quiero sentir todo tu sabor. Ahora no perdamos más. Hace tiempo que se le va el calor. Como yo, Natita Mara. Solo yo te llevará ya. Vámonos. No puedo esperar. Quiero tenerte la noche entera pa' mí. Bienvenida a mi casa. Relájese, mami. Mi casa es su casa. Si tú quieres te sacas. Todita la ropa y nos vamos a la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres nos vamos de vuelta a Caracas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Copa en un norte y me asentas. Andas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?